Sí, hay demora en el pago. Es entendible porque estos apoyos se entregaron cuando la situación de la pandemia había provocado el cierre de comercios, de pequeños negocios, cuando se nos cayó por completo la economía. Y estos pequeños comercios, negocios que tenían inscritos trabajadores en el Seguro Social, pocos trabajadores, pues estaban resistiendo. Algunos salieron adelante con ese apoyo, otros no pudieron, fue más la crisis. Entonces, sí, estamos viendo cuántos han estado pagando sus créditos y cuántos tienen demoras en el pago, pero no descartamos de que se recuperen estos créditos. No es que vaya a ser fondo perdido. Todavía no podemos hablar de eso. Y vamos a esperar a que más adelante se haga un corte de cuántos van a terminar de pagar o se van a emparejar. El pueblo de México es un pueblo honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Se ríen y se burlan. Cuando hablo del pueblo bueno, pues es eso. Por ejemplo, de que dije, abrazos, no balazos. Y puedo demostrar que con los balazos no se resuelven los problemas. Que el mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Pero son concepciones.